El senador Juan Carlos Romero Hicks, hoy traído dos cachuchas, creo, porque también, no, tres, es candidato a diputado federal por el cuarto distrito de Guanajuato y coordina un segmento de las políticas públicas que Anaya va a plantear, que es la de tecnología y formación, perdón. Educación, ciencia, tecnología e innovación. Bueno, pues bienvenido Juan Carlos. Gracias a todos. Un salvatito que no venía. Ya tenemos un tiempo. Vamos por partes, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con aquella pre-campaña que, pues, veíamos todos acá con buenos ojos y que veíamos que venía creciendo como aspirante presidencial que te animaste a lanzarte? Cuando antes de que habláramos de frentes y de cosas buscabas la candidatura del PAN, ¿qué experiencia tuviste ahí? Una experiencia extraordinaria. Visitamos todo el territorio nacional, aprendimos mucho, fuimos muy creativos y el ánimo fue contribuir a la agenda nacional y lo logramos de una manera muy significativa. Aunque llegó un momento, después de que el 8 de mayo anunciamos públicamente el proceso, el 21 de diciembre cerramos el capítulo porque no había las condiciones para obtener la victoria interna en el PAN. Bueno, nosotros pusimos agenda que hoy está siendo muy considerada. Primero, el tema de la desigualdad y la pobreza, que es el cáncer crónico de este país. Bueno, enfrentar a Trump, que acaba Peña Nieto de hacerte caso, digamos. Enfrentar al presidente Trump. Segundo, abordar el tema del cáncer más grave, que es la violencia y la inseguridad. Y tercero, el cáncer más irritante, que es la corrupción y su madrastra, la impunidad. Hablamos con todo tipo de actores. Cuando vivíamos una entidad federativa, nos reuníamos con la autoridad local, en ocasiones con miembros del congreso local, con periodistas, con empresarios, con mujeres, con universitarios. Una gran experiencia. Bueno, y el planteamiento que hiciste cuando cerraste ese capítulo, que fue que no había condiciones internas, yo lo vinculo a algo que me llamó la atención. O sea, el PAN, por primera vez en mucho tiempo, no fue a elecciones internas. Fue otro mecanismo. Y lo hizo en toda su estructura, a nivel estatal, los municipios también. ¿Qué pasa con ese PAN, que durante años fue, digamos, el reservorio de la democracia en México? Cuando en el PRI no se podía caminar para ningún lado, el presidencialismo y el dedazo eran la norma. Y ustedes, aún aguantando el precio del fraude electoral, mantuvieron la llama de que se podían tomar decisiones con las bases, con la gente abajo. Y hoy vemos que no tampoco. Triunfó otra cultura política, Juan Carlos. El PAN siempre tuvo esta tradición de las elecciones internas. Lo que ocurre es que la nueva... Y de la deliberación, yo diría. Y de la deliberación y del disenso. Los nueve partidos políticos nacionales lo hicieron por designación. Las nuevas reglas... ¿Mal de muchos? Pero no es mal de muchos, son búsquedas alternativas de democracia que tienen que buscar solución. Dos variables. Primero, las posibles reelecciones en ayuntamientos, congresos locales y el día de mañana en Congreso de la Unión. Y segundo, la equidad de género. Esas dos variables determinan una circunstancia que no es fácil solventar. Los partidos tendremos que reinventarnos para ver cómo vamos a atenderlo en un futuro. Es que veo que les pesa mucho la equidad de género. Hoy veía la cabeza de un perico que decía... Los partidos libraron la equidad de género como si fuera el gran obstáculo. O sea, nos causa un problema la incorporación de las mujeres a la vida pública. Es el reconocimiento de una realidad. Las mujeres son el 52% del padrón. Y en lugares de Guanajuato son más del 55% de la votación. Sobre todo en las zonas de altísima migración. Tú eres de Salvatierra. Y estaré buscando representar a San Felipe, San Diego y Ocampo, que tienen una migración muy significativa. El mismo municipio de la capital tiene una gran migración. Ayer estuvimos en Arperos. Y ahí las mujeres son las que se echan la... Y ahí las mujeres son las que... Son las representantes en las casillas y son las que votan el día de la jornada. Pero para los partidos es una complicación encontrar mujeres. Es un reto. Porque en el tema de la mujer necesitamos atender mejor diferentes condiciones. Igualdad de condiciones en educación. Segundo, en salud. En empleo con salarios que lamentablemente son diferenciados. Y la participación en la vida cívica y en la vida partidaria. Son retos que tenemos que resolver. No vemos a las burocracias partidistas muy resistentes a esto. El PAN no ha tenido una dirigente mujer en Guanajuato. Llegará muy pronto seguramente. Son de los aspectos que en las agendas todos los partidos tendrán que atender. Bueno. Antes, sí me gustaría mucho platicar contigo lo que está pasando en el Senado en esta recta final. Pero platícame del reto de ser candidato a diputado. Ya fuiste gobernador. Recorriste Guanajuato como candidato. Y luego lo recorriste ejerciendo el cargo. Hiciste campaña por el Senado. Ahora regresas a buscar una diputación federal. ¿Por qué, Juan Carlos? Con un gran entusiasmo y con una gran vocación. Hemos ganado todas las elecciones externas. Y se presentan varios retos. Este es un nuevo distrito que tiene a la capital de Guanajuato. San Felipe. Que es casi el 10% del territorio del estado. El de mayor tamaño. Ocampo. Y San Diego de la Unión. Y nos vamos focalizando en las necesidades de las poblaciones. ¿Estás yendo a los lugares? Sí, estamos yendo. Y tenemos un agnóstico de los cuatro municipios. Le llamo a la campaña el 345. Porque somos candidatos de tres partidos. Es una coalición del Frente por México. Acción Nacional. El partido de la Revolución Democrática. Y Movimiento Ciudadano. Cuatro municipios. Y hay un quinto territorio que es la diáspora. Porque en los cuatro municipios hay una gran población de migración. Por ejemplo, ayer estuvimos en Arperos. Donde creció la familia de Columba Gárnica. Que ahora es la esposa del exgobernador de Florida. Que tiene un cuñado que fue presidente. Y un yerno presidente. Y que son historias sumamente complejas. Y en esa focalización las personas quieren resultados. Resultados y más resultados. Yendo a recorrer estas comunidades como Arperos. Y las que te tocarán en las próximas semanas. ¿Cómo ves, cómo evalúas estos casi que son 27 años de gobiernos del PAN en Guanajuato? ¿Qué te dice? ¿Qué queda pendiente? Nadie puede, digo, es muy complicado hacer campaña desde el partido que gobierna. Lo entiendo porque todos los reclamos vienen directos. Pero a ti que eres un hombre reflexivo. ¿Qué te dice cómo ha venido ejerciéndose el gobierno? Que hay avances y evidentemente hay pendientes. Los avances son muchos. Como Guanajuato. Y no son logros de un partido. Hoy en Guanajuato hay separación de poderes. Que anteriormente no existía. Pues hoy tampoco soy muy clara. Te puedo poner varios ejemplos. Ahí podríamos polemizar. Por lo menos el gobernador Romero Hicks lo puedo acreditar. Hay autonomía municipal. Hay libertad de expresión. Se ha extinguido la cultura esta de prácticamente comprar periodistas. No, esa está más viva que nunca. Lo estamos publicando todos los días, en serio. Entonces haga las denuncias correspondientes. Estamos pulgando por una ley que equilibre el gasto público en los medios de comunicación. Es la nueva forma de comprar. Bienvenida, bienvenida a la ley. A mí me parece que las leyes deben de dar certeza, transparencia, el máximo de publicidad y reducir las grandes tentaciones. Se sigue usando la publicidad para castigar y para premiar, Juan Carlos. Pues entonces habrá que corregir eso. Estoy hablando del Guanajuato que yo viví en otra etapa y que evidentemente tiene algunos pendientes. Y los tres grandes cánceres del país tendrán que ser atendidos, porque en Guanajuato se reflejan. Pobreza y desigualdad, violencia y inseguridad, corrupción e impunidad. A ver, pero bueno, me parece muy interesante este tema que abre. O sea, tú ejerciste un gobierno, correcto. Pero luego hubo dos gobernadores después que tú. Y cuando alguien te dice, oiga, las cosas están mal, tú no puedes decir, en mi gobierno estaban bien. Y los otros dos gobernadores que también son de tu partido, pues de alguna manera hay que explicárselos también. Yo creo que es una suma, no solamente la parte que... el capítulo que te tocó a ti. Esta suma es por la que un poco te pregunto. La suma en general es positiva, porque hoy hay elementos de democracia que anteriormente no existían. Voy a poner un ejemplo, los logros de ayuntamiento hoy son públicos, son logros de la democracia de Guanajuato. Hay acceso a la información. Las auditorías, una vez concluidas, deben de ser públicas. Son procesos de democracia en donde hemos venido construyendo aproximaciones. Sin embargo, en democracia nunca hay punto final. Siempre hay punto seguido y punto de aparte. ¿Qué piensas, por ejemplo, que se haya decretado como reservado el contrato de proyecto escudo? Que no podamos saber cómo está el detalle de la compra de medicamentos. O sea, solo dos empresas a lo largo de seis años. Que hayamos tenido que publicar primero para saber después esta concesión que le entrega el gobierno Miguel Marques a Grupo México para hacer una carretera por 30 años. El primer caso es un tema de seguridad. Nosotros nos tocó legislar, junto con el Congreso local. Pero el contrato no. Para poder establecer condiciones. Y uno de los temas que deben tener cuidado es el tema de seguridad. Ahora, yo no conozco el contrato. No, nadie lo conoce. El tema de las medicinas creo que debe hacerse de público. Y el tercer caso, de la información que conozco, porque no tengo una opinión informada, considero que debe haber más publicidad y más transparencia en la actuación de las decisiones. ¿Coincides con nosotros? Coincido en la intención, por supuesto que sí. Platícame del Senado. ¿Qué pendientes hay? Tú no vas a pedir licencia, ya lo anunciaste. ¿Vas a seguir ahí? Estoy terminando el periodo que concluye el lunes 30 de abril. Estamos a dos semanas y tenemos muchos pendientes. Por ejemplo, en el tema educativo, primero, se van a procesar dos ternas para consejeros del Instituto Nacional para la Revolución de la Educación y tenemos varios aspectos ahí. Segundo, en temas de ciencia y tecnología, hay una iniciativa de 76 senadores para llevar a la Constitución el tema de ciencia y recientemente el presidente Peña envió una iniciativa para la ley de ciencia y tecnología. Tercero, en el tema internacional, la segunda versión del tratado transpacífico se está procesando en el seno del Senado de la República. Adicionalmente, en el tema anticorrupción hay temas muy importantes. Si se va a nombrar a las salas del Tribunal de Justicia Administrativa la ley de obras públicas, en otros temas hay dos consejeros del INAI para que son información que se están procesando. Todavía hay mucho por hacer y el INEGI tiene también una vacante. Leía en proceso también un magistrado del Tribunal Electoral. Y está un magistrado de una sala especial. Llevamos elecciones. Así es. Oye, y entre otras cosas, la ley de publicidad gubernamental que aprobó la Cámara y que hemos dado en llamar la ley Chayote. Y que nos acaba de llegar y la Cámara de Diputados nos envía como minuta. Ese tema es muy importante y por primera vez en la historia del país la Corte le ha instruido al Congreso de la Unión para expedir la ley a más tarde del 30 de abril y se va a deliberar esta semana. Entonces traemos muchos temas por... Ojalá le metas mano, porque es un desastre. Hemos recibido críticas propositivas para poder mejorar eso. Es un proceso bicameral, está en las comisiones y esto tendrá gran visibilidad aquí al 30 de abril. ¿Tú cuando no vas a pedir licencia vas a echarte toda la campaña? Estoy terminando las tareas que tengo porque estoy al frente de la Comisión de Educación, estoy en la Comisión de Ciencia, coordino el tema anticorrupción y coordino el tema internacional. Y considero que nos mandataron para poder terminar ciertas tareas. ¿Qué más quieres agregar? Algo que se nos quede en el tintero. ¿Cómo ves a...? Bueno, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te hubiera gustado que José Luis Romero Hicks fuera el candidato del TRIA Gobernador? Sí, hubiera sido un gran candidato porque la democracia necesita buenos perfiles y lo que se espera es que tengamos personas éticas, civilizadas, propositivas, con capacidades ejecutivas y su partido, que no está en su mejor momento, hubiera tenido un perfil... Te hubiera puesto en un predicamento. Hubiera sido un ejercicio de un hermano al que quiero, admiro mucho y que tenemos una gran relación. Nuestros objetivos son México y Guanajuato y en eso coincidimos. Enfrentas dos contendientes, bueno, son más, pero recuerdo dos porque uno ha estado aquí, Ángel Zamora, un prista joven y una chica también muy joven de Morena que es originaria de Dolores Cielo. Angélica. Angélica. Somos cinco competidores. ¿Va a haber algún debate? No nos han avisado, nosotros estamos abiertos. Esto puede provenir de los medios de comunicación o puede venir del Instituto Nacional Electoral o de las propias universidades. Ayer que estuvimos en Arperos me encontré a Angélica, es una persona talentosa, joven. La conocí porque ayer estaba en el área de comunicación social. Se regresaba de la Universidad de Guanajuato. Se regresaba de la Universidad de Guanajuato y estuve en el área de comunicación del Centro de Investigaciones en Óptica. Hay que ver esto no como una perspectiva de adversarios, sino vamos por la ciudadanía y en la medida en que se enriquezcan las propuestas, Guanajuato será mejor. Te iba a decir que ya no tenía preguntas, pues sí tengo. ¿Te encuentras con rechazo a la clase política entre la gente? ¿Se traduce en algo el enojo? En general hay una reprobación. No recuerdo un momento en la vida del país en que la clase política tuviera tanta descalificación por la población en general y recibimos muchas quejas. ¿No te había tocado eso antes? No de manera tan directa. Hoy las preocupaciones, por ejemplo... ¿Te hace pensar, te hace reflexionar sobre lo que... Me hace reflexionar de que tenemos mucho por hacer y que tenemos que ser muy humildes, muy autocríticos, muy propositivos. Te mando a saludar y a mí también, Laura Lozano. Ay, saludos a Laura. Saludos a Laura. Saludos a Laura. Saludos a Laura. Una mujer muy comprometida. Arturo González. Por mí, no, bueno, el líder no más se subió a la transmisión. Jorge Gallo, que es panista, pues dice que va a votar por ti, por supuesto. Bueno, hay quien dice que eres muy cínico, pero aquí hay de todo. De qué avanzado dice Romero, pero lo primordial, salud y seguridad no más no vemos. Date una vuelta por San Juan de Abajo en León. Bueno, no eres candidato por San Juan de Abajo. Opiniones que lleguen. Agradezco la crítica. La crítica ayuda, sobre todo cuando es informada, plural, propositiva, comprometida. Y eso es lo que este país necesita hacer. Necesitamos tener el debate de los grandes temas. Las preocupaciones que recibo, tanto en las colonias como en las comunidades, son seguridad, movilidad y transporte, los servicios de infraestructura elementales y si hay áreas en educación, en salud y en empleo que tenemos que mejorar. Me imagino que en esos municipios del norte te encuentras problemas añejísimos como el Avigiatto todavía. El Avigiatto está en esos tres municipios del noroeste. Ahora, nosotros hemos sido muy cuidadosos para observar la ley y por fortuna no tenemos ninguna carga de corrupción acumulada en ningún momento del camino. No tenemos una sola auditoría pendiente. Pero eso nos hace mejores. Eso es lo ordinario. Cuando esto se convierte en nuevo extraordinario es cuando llama la atención. Y hago una invitación a todo el electorado para que escuche a todos los candidatos, para que sea muy exigente, muy crítico. Porque la jornada del 1 de julio va a ser muy importante, va a ser la más importante en la historia del país. 88 millones de electores. De esos 75 no militan en partidos políticos. Y se estima que entre el 65 y el 70% podría votar. Es muy importante no dejar el espacio vacío. Cuando vemos la curva del electorado, los de primera ocasión de 18, 19 años de edad, es el 4,5% de la votación. Es muy importante que el votante se manifieste. De 18 a 30 años es el 30% del padrón. Y de 18 a 39 es el 50% del padrón. Y en los grandes números la mujer es la que tiene mayor presencia y mayor votación. Sin duda que hay que construir, hay que asumir que no todo está perfecto y que el ciudadano quiere tres aspectos. Porque hay cosas que están muy mal. Resultados, resultados y más resultados. Hay que asumirlo así. Nos vemos pronto. Vamos a platicar a ver si hacemos el debate aquí. Ya me asustaste porque son demasiado candidatos. Y luego no cabemos en el foro. Nosotros venimos de esa forma de expresión, de batir, no es reñir, discrepar, no es reprimir. Y es muy importante porque las campañas hasta este momento en general no se han traducido en propuestas de los grandes temas. Es quién es más popular, menos impopular, más corrupto. Son otras variables. Y hay que discutir, hay que oxigenar los temas de Guanajuato, los temas de los municipios y los temas de los distritos. Siempre es un gusto tenerte y platicar contigo, Juan Carlos. A toda la audiencia un saludo muy cordial. Muchas gracias. Gracias a Juan Carlos Romero Hicks, quien busca el voto ahora y sigue en la Cámara, en el Senado de la República, también en este periodo último con muchos pendientes. Yo regreso en un momento.